Vamos a verla sabroso, hall en hall Venga el saborcito, ahí Venga Venga Iniciamos sabroso Venga sabor DJ Pong Ya nos acompaña Infamosotes en barrio Venga sabor Van la banda estrellotas Reyes del maldito imperio Venga La banda inalcanzable Chobar Iñaca Amor mío Venga Iniciamos sabroso Hoy Sego Perro Té Suave 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 Sijo Ahí Y se Somos como las pígalas de estos vecinos El subir Y subir Y ayudar Todas las van mis famosotes Infamosos Del barrio Venga sabor Rey de Reyes Smiley Chido Slippy Matrix Gasparín Tasmania Sosa Sosa Quibis Flores Tía Guero Lupe Es Mi carnalito Infamosotes Rojas Venga sabor Dice Ya llegó Toda la Nueva sangre Sonida USA Mis carnales Reyes del maldito imperio Van la banda Puros estrellotas Puros estrellotas Puros estrellotas Flores De maldito imperio Dice SONRA Yudic Castillo Príncipe Sombra Venga el chingar Osi Ponky Solido Chambelé Venga Así iniciamos Ambroso Dice Dos por Presumir Mucho menos Pantallar Simplemente Viene Representar Van la banda Organización Y para que lo baile Inalcanzable Tensac Borgia Venga Giovanni Iacca En maldito Spooky Edwin Edwin Disco Venga el sabor Venga solar DJ Nando Venga Chucky Laura Stereo Nova Silva Ulises Venga la Jenny Y se lo dice Ivancito Sánchez Venga la banda Puros inalcanzables Ahí Venga el sabor Dice Reyes del maldito Imperio Van la banda Estrellotas Puros estrellotas Puros estrellotas Puros estrellotas Reyes del maldito Imperio Venga Ahí Dice A pesar Envidia No dejamos caer La maldita B.I.T. Anuncia Dios su llegada Y su presencia Uno y otra vez Donde sea que se encuentre Mi carnal Che Chetana Yasi Flores Chasme Pirata Salvaje Stine Ariadna Esmeralda María Johnny Venga la china Más grupo Chisex Voy Quien Baila Choridosa Venga Vamos Dice En bruto Y salimos En Queen Cuingamos Choridosa Nunca le pagamos Uy Javos Reyes del maldito Imperio Palabanda Antaño Puros estrellotas Puros estrellotas El ex Dice Zorra Judy Castillo Príncipe Somos Dibesas Gloria Nena Muñecho Martí El vino Villarita Pepe Cuadito En medio Prado Silver En quieta María Guatalupe Super Pios Zing Ch Chim 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 Andres Ford Dix Chim 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 Venga Cruz Napolín Dike Ponky Toda la banda Todos los estrellotes del Éxito Que sigan los éxitos Que sigan los éxitos Que sigan los éxitos Chim No Dice Ya se va Vamos a истории Bueno, si perdemos tiempo, continuamos.